¿Cómo afecta la adicción en el cerebro y en el cuerpo? Aquí en los Estados Unidos que los niños o las personas no pueden tomar más hasta que tenga 21 años y hay una razón para eso y es que el cerebro se está desarrollando y si la persona toma vamos a decir alcohol antes de esa edad constantemente a los 13, 14, 16 años entonces estamos viendo un cerebro que no fue desarrollado apropiadamente. Entonces vemos a una persona adulta de 30 años, 40 años, actuando como niño y es que el cerebro pues claro pues se detuvo a esa edad. Entonces la persona ahora tiene que entrar en una recuperación y sanar unas cosas y aprender a desarrollar ese cerebro como adulto. Vamos a aprender de eso. También vamos a aprender en el día de hoy de la marihuana. Cómo la marihuana afecta al cerebro también y a nuestra forma de cómo llevar una vida diaria. Entendemos que la marihuana de hace muchos años atrás no es la misma marihuana que hoy podemos utilizar. ¿Por qué? Porque entendemos que tiene como más de 400 químicos o ingredientes que afectan al cerebro de una forma muy, muy grave. Entonces tenemos también que entender eso. Hoy vamos a aprender de qué es droga ilícita. Son drogas que se venden en las calles y cómo esas drogas afectan también a nuestra comunidad. Entonces vamos también a aprender de cómo hablar con nuestros niños para que ellos entiendan lo que es la drogadicción, qué es substancia, cómo afecta sus vidas. Además, vamos a hablar de la presión que tienen ellos en las escuelas, cómo decir que no, los padres sentarse con ellos y darle la información necesaria para que ellos tengan las herramientas que necesitan para entender lo que es la adicción. Así es que eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. El próximo lunes vamos a hablar de la segunda parte de la adicción. Algo que es muy importante es que los padres tienen mucha influencia en los niños. Son las personas más que influyen en la vida de los niños. Entonces tener esa confianza con ellos, hablar con ellos lo que es la droga. Que ellos entiendan que la depresión y cómo eso va a afectarlos. Y qué podemos hacer para que no utilicen la droga como un escape. Entonces también vamos a hablar de eso la semana entrante. Y también la semana entrante vamos a tener nuestra gran celebración de todo lo que se hizo durante el mes de mayo y junio. Y entonces le invitamos para que compartan con nosotros esta gran celebración de todas las personas que participaron y que van a llevarse unas herramientas que van a utilizar en el futuro. Así es que muchísimas gracias. Los padres somos la influencia más poderosa contra el uso de las drogas. ¿Por qué creen que los padres son la influencia más grande? ¿Por qué piensan ustedes eso? Si alguien me puede decir. ¿Será porque dicen que los padres es el espejo de los hijos? Sí, ok. En parte yo pienso que es la educación y como uno vive en casa, las compañías que ellos tienen, el tiempo que uno les dedica. Exactamente. Exactamente. Gracias. Los consejos, el apoyo y el cariño pueden mantener a nuestros hijos alejados del tabaco, alcohol, drogas ilícitas. Las drogas ilícitas son las drogas que conseguimos en la calle o en la escuela que venden. Cuando hablamos de drogas ilícitas, son drogas que están vendiendo. Vendiendo. Ahora, algo muy importante que dijo Lorena. Alejandra. Alejandra. Gracias, Alejandra. Mi hermana es Lorena. ¿Cómo? Mi hermana es Lorena. Que dijo Alejandra es que los padres son un espejo, ¿verdad? O sea, que ellos lo que van a ver es no lo que yo le estoy hablando tanto como lo que yo estoy haciendo. Porque si yo le estoy diciendo a mi hijo, ok, yo no quiero que tú mientas, no quiero, por favor, que tú me tienes que decir a mí la verdad y yo no quiero que tú mientas, por favor. Entonces, de momento, les voy a dar un ejemplo. De momento, llama a fulana o llama a sultano en el teléfono, ¿verdad? Y nosotros le decimos a nuestro hijo, dice que yo no estoy aquí. O sea, le estamos diciendo que no mientan, ¿verdad? Pero entonces estamos haciendo lo contrario. O sea, eso solamente es un ejemplo que le quiero dar. Por eso que nosotros tenemos que hacer el ejemplo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Porque si no lo hacemos, va a haber una confusión en lo que le estamos indicando a ellos. ¿Ok? So, sí, los consejos. ¿Qué consejos le vamos a dar? El apoyo. Hijo, siéntate aquí conmigo. Vamos a hablar. ¡Gracias!